La lectura de la palabra Para comenzar Sábado 2 de noviembre Para memorizar Todo cristiano está llamado a dar a conocer a otros Las inescrutables riquezas de Cristo Por lo tanto debiera procurar la perfección en el habla Debiera presentar la palabra de Dios De un modo que la recomendara a sus oyentes Dios no desea que sus intermediarios sean incultos No es su voluntad que el hombre rebaje o degrade la corriente celestial Que fluye por medio de él al mundo Palabras de vida del gran maestro Página 270 Y 271 Corremos constantemente el peligro de creer que nos bastamos a nosotros mismos De confiar en nuestra propia sabiduría Y no hacer de Dios nuestra fortaleza Nada perturba tanto a Satanás Como nuestro conocimiento de sus designios Si sentimos nuestro peligro Sentiremos nuestra necesidad de orar Como la sintió Nehemias Y como él Obtendremos esa sólida defensa Que nos dará seguridad En el peligro Si somos negligentes e indiferentes Seremos ciertamente vencidos Por los designios de Satanás Debemos ser vigilantes Aunque, como Nehemias Recurramos a la oración Llevando todas nuestras perplejidades y cargas a Dios No debemos creer que no tenemos nada que hacer Debemos vigilar la obra de nuestros adversarios No sea que ellos obtengan ventaja Al engañar a las almas Debemos, en la sabiduría de Cristo Hacer esfuerzos para derrotar sus propósitos Aunque sin permitirles Que nos distraigan de nuestra gran obra La verdad es más fuerte que el error La justicia prevalecerá sobre el mal Testimonios para la Iglesia Tomo 3, Página 627 La conducta de Nehemias Debiera ejercer una gran influencia Sobre nuestra mente Acerca de cómo hacer frente A esta clase de oponentes Debemos llevar todas estas cosas Al Señor en oración Como lo hizo Nehemias Cuando dirigió sus súplicas a Dios Con espíritu humillado Se aferró a Dios con fe inquebrantable Tal es la conducta Que debemos seguir Con humildad Mansedumbre y pureza de vida Confiados en Jesús Debemos ir acompañados de un poder convincente De que tenemos la verdad No entendemos Como nos es dado entenderlas La fe y la confianza Que podemos depositar en Dios Y las grandes bendiciones Que la fe nos dará Nos espera una obra importante Debemos obtener Idoneidad moral para el cielo Nuestras palabras y nuestro ejemplo Deben hacerse sentir sobre el mundo Los ángeles de Dios Están activamente empeñados En ministrar a los hijos de Dios Nos han sido hechas preciosas promesas A condición de que obedezcamos A los requerimientos de Dios El cielo está lleno De las más ricas bendiciones Que esperan todas Para hacernos comunicadas Si sentimos nuestra necesidad Y acudimos a Dios Con sinceridad Y fe ferviente Seremos puestos en íntima comunión Con el cielo Y seremos conductos de luz Para el mundo Testimonios para la iglesia Tomo 3 Página 629 Domingo 3 de noviembre El pueblo se congrega El muro de Jerusalén Había sido reedificado Y se habían colocado las puertas Pero gran parte de la ciudad Estaba todavía en ruinas En una plataforma de madera Eregida en una de las calles más anchas Y rodeada en todas las direcciones Por los tristes recuerdos De la gloria que se había desvanecido de Judá Se encontraba Esdras Ahora anciano A su mano derecha Y a su izquierda Estaban reunidos sus hermanos Los levitas Mirando hacia abajo Desde la plataforma Sus ojos recorrían un mar de cabezas De toda la región circundante Se habían reunido los hijos del pacto Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande Y todo el pueblo respondió Amén Y humillaronse Y adoraron a Jehová Inclinados a tierra Profetas y Reyes Página 489 La ley no sólo fue escrita Sobre las piedras conmemorativas Sino que también fue leída Por el mismo Josué En alta voz A oídos de todo Israel No habían transcurrido muchas semanas Desde que Moisés les había dado en discursos Todo el libro de Deuteronomio Sin embargo Ahora Josué Leyó nuevamente la ley No sólo los hombres de Israel Sino también las mujeres y los niños Escucharon la lectura de la ley Pues era importante que todos conocieran su deber Y lo cumplieran Satanás procura siempre pervertir lo que Dios ha dicho A fin de cegar la mente Y oscurecer el entendimiento Y así inducir a los hombres a pecar Por esta razón es Dios tan explícito Y presenta sus exigencias con tanta claridad Que nadie necesita equivocarse Dios procura constantemente Atraer a los hombres a sí mismo Y ponerlos bajo su protección Para que Satanás no ejerza sobre ellos Su poder cruel Y engañoso Condescendió a hablarles con su propia voz Y a escribir con su propia mano Los oráculos vivientes Y estas palabras bienaventuradas Todas henchidas de vida Y luminosas de verdad Son confiadas a los hombres Como una guía perfecta Debido a que Satanás está tan listo Para arrebatar la mente Y apartar los afectos De las promesas del Señor Y sus exigencias Se necesita la mayor diligencia Para grabarlas en la mente Y el corazón Patriarcas y profetas Página 536 Y 537 Si sus palabras son traídas A la vida práctica Dios abre el entendimiento De los hombres De manera definitiva Y se le reconoce a la Biblia Como el libro precioso Y maravilloso que es Esta es la sabiduría que Traída a la vida práctica Hace sabios a los hombres A lo largo del tiempo Y de la eternidad Dios se revela en la naturaleza Dios se revela en su palabra La Biblia Es la más maravillosa De todas las historias Porque es la producción de Dios Y no de una mente finita Nos transporta hacia atrás A través de los siglos Hasta el principio De todas las cosas Y presenta la historia De tiempos y escenas Que de otra forma Nunca hubiésemos conocido Revela la gloria de Dios En la obra de su providencia Para salvar al mundo caído Presenta en el lenguaje Más sencillo El gran poder del Evangelio Que si se recibe Rompería las cadenas Que atan a los hombres Al carro de Satanás Fundamentos de la educación cristiana Página 376 Lunes 4 de noviembre Leer y escuchar la ley El filósofo que recorre el universo Encontrando por doquiera Las manifestaciones del poder de Dios Y deleitándose en su armonía Con frecuencia deja de contemplar En estas admirables maravillas La mano que las formó Ninguna esperanza de inmortalidad gloriosa Alumbra el futuro de los enemigos de Dios Pero los héroes de la fe Tienen la promesa de una herencia más valiosa Que cualquier riqueza terrenal Una herencia que satisfará los anhelos del alma Pueden ser desconocidos por el mundo Pero son anotados Como ciudadanos en los libros Del registro del cielo Una grandeza exaltada Un eterno peso de gloria Será la recompensa final de aquellos A quienes Dios ha hecho herederos De todo Los ministros del Evangelio Deben hacer de la verdad de Dios El tema de su estudio Meditación Y conversación La mente que se espacia mucho En la voluntad de Dios revelada al hombre Será fuerte en la verdad Los que leen y estudian Con el ferviente deseo De tener la luz divina Sean ministros o no No tardarán en descubrir En las Escrituras Una belleza y armonía Que cautivarán su atención Elevarán sus pensamientos Y les darán una inspiración Y una energía de argumentos Que les harán poderosos Para convencer Y convertir las almas Testimonios para la Iglesia Tomo 4 Página 517 Y 518 La Escritura presenta la verdad Con tal sencillez Y con una adaptación tan perfecta A las necesidades y los anhelos Del corazón humano Que ha asombrado y encantado A los espíritus más cultivados Al mismo tiempo que capacita Al más humilde e incauto Para discernir El camino de la salvación Así queda el plan de la redención Expuesto delante de nosotros De modo que toda alma Puede ver los pasos que debe dar A fin de arrepentirse Para con Dios Y tener fe en nuestro Señor Jesucristo Y salvarse de la manera Señalada por Dios Sin embargo Bajo estas verdades Tan comprensibles Existen misterios Que son el escondedero De la gloria del Señor Misterios que abruman La mente que los indaga Aunque inspiran fe y reverencia Al sincero investigador De la verdad Cuanto más escudriña Este la Biblia Tanto más se profundiza Su convicción De que es la palabra Del Dios vivo Y la razón humana Se postra Ante la majestad De la revelación divina El camino a Cristo Página 107 Dios desea que el hombre Ejercite sus facultades De raciocinio Y el estudio de la Biblia Fortalecerá Y elevará el intelecto Como ningún otro estudio Puede hacerlo Es el mejor ejercicio Intelectual y espiritual Para la mente humana Sin embargo No debemos endiosar La razón Que está sujeta A la debilidad Y flaqueza De la humanidad Si no queremos Que las escrituras Queden veladas Para nuestro entendimiento De manera que no podamos Comprender Las más claras verdades Debemos tener La sencillez Y fe de un niñito Y estar listos Para aprender Y solicitar La ayuda Del Espíritu Santo Un sentido del poder Y la sabiduría De Dios Y de nuestra incapacidad Para comprender Su grandeza Debe inspirarnos Humildad Y debemos abrir Su palabra Con tanta reverencia Como si entráramos En su presencia Cuando acudimos A la Biblia La razón Debe reconocer Una autoridad Superior a ella Y el corazón Y el intelecto Deben inclinarse Ante el gran Yo soy Testimonios Para la iglesia Tomo 5 Página 658 Martes 5 de noviembre Lectura e interpretación De la palabra Los casamientos mixtos Del pueblo Con otras naciones Habían contribuido A la corrupción Del idioma hebreo Y los que hablaban Necesitaban poner Mucho cuidado Para explicar la ley En el lenguaje Del pueblo A fin de que todos La comprendiesen Algunos de los sacerdotes Y levitas Cooperaban con Esdras Para explicar Los principios De la ley Leían En el libro De la ley De Dios claramente Y ponían el sentido De modo que Entendiesen la lectura Profetas y Reyes Página 489 A Felipe se le mandó Que fuese Al encuentro Del etíope Y le explicase La profecía Que iba leyendo El espíritu Le dijo Llegate Y júntate A ese carro Una vez cerca Preguntó Felipe Al eunuco Entiendes Lo que lees Y él le dijo Y cómo podré Si alguno No me enseñare Y rogó A Felipe Que subiese Y se sentase Con él El etíope Leía la profecía De Isaías Referente a Cristo El eunuco Preguntó De quién El profeta Dice esto De sí mismo O de otro Entonces Felipe Le declaró La gran verdad De la redención Comenzando Desde dicho pasaje De la escritura Le anunció El evangelio De Jesús El corazón Del etíope Se conmovió De interés Cuando Felipe Le explicó Las escrituras Y al terminar El discípulo El hombre Se mostró Dispuesto A aceptar La luz Que se le daba No alegó Su alta posición Mundana Como excusa Para rechazar El evangelio Y yendo Por el camino Llegaron A cierta agua Y dijo El eunuco He aquí Agua Que impide Que yo sea Bautizado Y Felipe Dijo Si crees De todo corazón Bien puedes Y respondiendo Dijo Creo que Jesucristo Es el hijo De Dios Y mandó Parar El carro Y descendieron Ambos Al agua Felipe Y el eunuco Y le bautizó Hechos de los apóstoles Página 88 Y 89 Los que estudian La Biblia Con oración Salen de cada Investigación Más sabios Que antes Algunas de sus Dificultades Han sido resueltas Porque el Espíritu Santo Ha hecho la obra De la cual se habla En el capítulo 14 de Juan Pero el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que os he dicho Sin esfuerzo Ferviente Perseverante No se obtiene Nada que valga La pena En asuntos De negocios Solo quienes Tienen voluntad De hacer una cosa Alcanzan Buen éxito No podemos Esperar Obtener Un conocimiento De las cosas Espirituales Sin trabajo Afanoso Y ferviente Los que Obtienen Las joyas De la verdad Tienen que Cavar por ellas Como el minero Cava Para sacar El oro precioso Oculto En la tierra Nunca tendrán éxito Los que Trabajan Indiferentemente Y sin entusiasmo Es necesario Que los jóvenes Como los mayores Lean la palabra De Dios Y no solo Que la lean Sino que la estudien Con diligente Fervor Orando Creyendo E investigando De modo Que hallarán El tesoro Escondido Pues el Señor Avivará Su entendimiento Mensajes Para los jóvenes Página 183 Miércoles 6 de noviembre La respuesta Del pueblo Día tras día Al escuchar Las palabras De la ley El pueblo Se había convencido De sus transgresiones Y de los pecados Que había cometido La nación En generaciones Anteriores Vieron que Por el hecho De que se habían Apartado De Dios Él les había Retirado Su cuidado Protector Y los hijos De Abraham Habían sido Dispersados En tierras Extrañas Y resolvieron Procurar Su misericordia Y comprometerse Andar En sus mandamientos Antes de tomar Parte En este servicio Solebne Celebrado El segundo día Después de terminada La fiesta De las cabañas Se separaron De los paganos Que había Entre ellos Cuando el pueblo Se postró Delante de Jehová Confesando Sus pecados Y pidiendo Perdón Sus dirigentes Le alentaron A creer Que Dios Según su promesa Oía sus oraciones No sólo debían Lamentarse Y llorar Arrepentidos Sino también Creer que Dios Los perdonaba Debían Demostrar Su fe Recordando Sus misericordias Y alabándole Por su bondad Dijeron Esos instructores Levantaos Bendecida Jehová Vuestro Dios Desde el siglo Hasta el siglo Profetas Y Reyes Página 490 Y 491 El corazón Alegre Es una Bendita Medicina Proverbios 17 22 El agradecimiento La alegría La benevolencia La confianza En el amor Y en el cuidado De Dios Constituyen La mayor salvaguardia De la salud Para los israelitas Debían ser El principio Fundamental De la vida Y este mensaje Fue publicado Y proclamado Por todas sus ciudades Y por Jerusalén Diciendo Salid al monte Y traed Ramos de oliva Ramos de pino Ramos de arrayán Ramos de palmas Y ramos de todo Árbol espeso Para hacer cabañas Como está escrito Salió pues El pueblo Y trajeron E hicieron cabañas Cada uno Sobre su terrado Y en sus patios Y en los patios De la casa De Dios Y en la plaza De la puerta De las aguas Y en la plaza De la puerta De Efraín Y toda la congregación Que volvió De la cautividad Hicieron cabañas Y en cabañas Habitaron Y hubo alegría Muy grande El ministerio De curación Página 214 Y 215 Alzad la vista Los que vaciláis Y tembláis Porque el Señor Jesús vive Para interceder Por nosotros Agradeced a Dios Por el don De su Hijo amado Y pedid Que no haya muerto En vano Por vosotros Su Espíritu Os invita hoy Id con todo Vuestro corazón A Jesús Y demandad Sus bendiciones Cuando leáis Las promesas Recordad Que son la expresión De un amor Y una piedad Inefables El gran corazón De amor Infinito Se siente atraído Hacia el pecador Por una compasión Ilimitada En quien tenemos Redención Por medio De su sangre La remisión De nuestros pecados Efesios 1 7 Si Creed Tan solo Que Dios Es vuestro ayudador Él quiere restaurar Su imagen moral En el hombre Acercaos a él Expresándole Vuestra confesión Y arrepentimiento Y él se acercará A vosotros Con misericordia Y perdón El camino a Cristo Página 54 Jueves 7 de noviembre El gozo del Señor Necesitamos discernir Profundamente La naturaleza De Cristo Y los misterios De su amor Que excede A todo conocimiento Efesios 3 19 Debemos vivir En los cálidos Y cordiales Rayos Del sol De justicia Solo la amante Compasión De Cristo Su divina gracia Su poder Omnipotente Pueden capacitarnos Para desbaratar Al implacable Enemigo Y someter Nuestros propios Corazones Rebeldes ¿Cuál Es nuestra Fuerza? El gozo Del Señor Que el amor De Cristo Llene Nuestros corazones Y estaremos Preparados Para recibir El poder Que Él Tiene Para nosotros Agradezcamos A Dios Cada día Por las bendiciones Que nos da Si el agente Humano Se humillara Delante De Dios Reconociendo Su extrema Incompetencia En hacer En hacer El trabajo Que es necesario Para hacer Que su alma Sea purificada Si echara lejos Su propia justicia Cristo Moraría En su corazón Pondría Su mano En la obra De crearlo De nuevo Y seguiría La obra Hasta que El hombre Sea completo En él En los lugares Celestiales Página 66 Si bien La vida Del cristiano Ha de ser Caracterizada Por la humildad No debe Señalársele Por la tristeza Y la denigración De sí mismo Todos Tienen El privilegio De vivir De manera Que Dios Los apruebe Y los bendiga No es La voluntad De nuestro Padre Celestial Que estemos Siempre En condenación Y tinieblas Marchar Con la cabeza Baja Y el corazón Lleno De preocupaciones Relativas A uno mismo No es Prueba De una Verdadera Humildad Podemos Acudir A Jesús Y ser Purificados Y permanecer Ante la ley Sin avergonzarnos Ni sentir Remordimientos Ahora pues Ninguna Condenación Hay para Los que Están En Cristo Jesús Los que No andan Conforme A la carne Mas Conforme Al espíritu Romanos 8 1 Por medio De Jesús Los hijos Caídos De Adán Son hechos Hijos De Dios La vida Del cristiano Debe ser Una vida De fe De victoria Y de gozo En Dios Todo aquel Que es engendrado De Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que vence al mundo A saber Nuestra fe Primera de Juan 5 4 Y San Pablo Y San Pablo Dijo Gozaos En el Señor Siempre Otra vez Os digo Que os gocéis Estad Siempre gozosos Orad Sin cesar Dad Gracias a Dios En todo Porque esta es La voluntad De Dios Para con vosotros En Cristo Jesús Filipenses 4 4 Primera de Tesalonicenses 5 16 Al 18 El conflicto De los siglos Página 469 La religión Del Señor Jesús Da paz Como un río No extingue La luz Del gozo No impide La jovialidad Ni oscurece El rostro Alegre Y sonriente Cristo No vino Para ser servido Sino para servir Y cuando su amor Reine En nuestro corazón Seguiremos Su ejemplo El Señor Quiere que todos Sus hijos E hijas Sean felices Llenos de paz Y obedientes El Señor Dijo Mi paz Os doy No según Da el mundo Yo os la doy No se turbe Vuestro corazón Ni se acobarde Juan 14 27 Estas cosas Os he dicho Para que quede Mi gozo En vosotros Y vuestro gozo Se ha cumplido Juan 15 11 Dios de Abraham De Isaac Y de Israel Gracias Señor Y Padre Celestial Porque perdonas Nuestros pecados Porque transformas Nuestro carácter Día a día A la semejanza Con el Señor Jesucristo Gracias Porque fortaleces Cada corazón De tus hijos E hijas Que te buscan Con sinceridad Que leen tu palabra Para encontrar En ella tu voluntad Y de esta manera Agradar tu corazón Hacer lo que tú mandas Y bendecir A la humanidad Con tu palabra Con tu verdad Y con nuestro servicio Que nace en ti Y se refleja En nosotros Por nuestra comunión Con el Señor Jesucristo En tus manos Dejamos nuestra vida Nuestros planes Nuestro trabajo Nuestra familia Para que en cada uno De esos aspectos Se haga tu santa voluntad Y mientras estemos vivos Señor Ayúdanos A servirte Con sinceridad Al cien por ciento Permite Señor Que en cada una De nuestras respiraciones En cada acto En cada pensamiento En cada palabra Nosotros hagamos Tu voluntad Y glorifiquemos Tu santo nombre Gracias por escuchar Esta oración Y por responderla De acuerdo A tu divina voluntad En el nombre Sagrado y santo Del Señor Jesucristo Amén Señor Amén Señor Amén